Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors, bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos haciendo un pequeño comparativo entre la SIM NHX 190 y la Honda CB 190R versión 1.0 de mi parcero Moto Paisa, que por allá está haciendo también el video para el canal de él. Les voy a dejar la ficha técnica en pantalla y les voy a contar, vamos a arrancar desde aquí el primer mirador de palmas, el 90% va a ser subiendo y vamos hasta la bomba de Terpel que queda más adelante de la glorieta del alto de palmas. Listo, si quieren ver la parte de la CB 190R deben ir y visitar el canal de mi parcero Héctor de Moto Paisa, que por acá en la parte de arriba se los dejaré para que vean cómo se desempeña la CB 190R y pues vean como tal desde la posición de Héctor. Listo, así que no hablemos más y vamos a empezar con este video, esto no es una comparación, no es una carrera como tal, ni decir esta es mejor que esta, nada, simplemente vamos a salir de dudas ya que son muy similares, la ficha técnica muy similar, entonces vamos a salir de dudas y esperamos pues que este video les sirva a todos ustedes. No queremos fomentar tampoco que salgan a competir en las calles ni nada, esto no es una competencia, simplemente vamos a subir a muy buen ritmo exigiendo las dos motos para ver cómo se desempeñan las dos. Listo, vamos a comenzar con este video. No puedes medir, vamos a ver cómo nos va. Parce, vamos a darle. Listo, vamos a ver, sim 190R. Listo. 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 ¡Suscríbete! 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 si no lo han hecho aún, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan en un solo de mis videos y compartan ese contenido con todos los apasionados por las motos ahí están las dos las verdad ambas tienen un diseño muy muy bacano muy bonito ya ustedes comenten ahí cual prefieren, los invito por supuesto a seguir a mi parcero Héctor del canal Moto Paisa y también en el primer comentario les dejaré dos canales de dos colegas y amigos míos, Yahoo Aventuras DJ y Motos.tv listo, para que los apoyen y los ayuden a llegar a mil suscriptores, nos vemos en un próximo video, cuídense bastante chao chao